El proyecto médico arquitectónico, en esa interferencia de ida y vuelta de ideas entre el Ministerio de Obras y el Ministerio de Salud, que no fue fácil, son dos áreas técnicas totalmente diferentes. Eso se concluyó hace meses. Fue fácil terminar el PMA y terminado eso, basado en el diseño, también pedido por el Ministerio de Salud, hoy ya tiene el cuerpo, forma, ya sabemos cómo va a ser. Ya esto va a ser planteado también en corto tiempo, seguramente vamos a tratar de hacerlo más público posible con los detalles también, pero la afinada del proyecto, la sala de urgencia es increíble, no es fácil. Todo lo que pasaron en el área técnica no fue fácil para poder llegar a esto, por eso no festejo que hoy ya tenemos avance de obra, increíblemente no te recomiendo apostar otra vez, porque así va quedando el gran hospital del sur, uno no tiene que hacer las cosas para agradar a todos, uno tiene que hacer las cosas justas, correctas y debe trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, el resto es así, los comentarios negativos y positivos van a haber, uno no debe esperar los aplausos de todos, sino uno debe estar con su conciencia tranquila de haber orado bien y de haber hecho bien las cosas. Estamos en un año electoral también, eso hay que saber, entonces para mí los comentarios negativos si no son constructivos, no sé qué puede afectar. Diputado, ¿en cuánto tiempo más o menos esto se va a estar? No se va a inaugurar evidentemente con este gobierno, ¿verdad? Bueno, esto, esto para fin de año... Pues sí, diputado, que para este fin de año ya vamos a tener así completo esto... Para fin de año vas a ver la infraestructura, por lo menos en los cuatro o cinco meses va a ser algo impresionante, la velocidad que se está yendo, pero en veintiocho meses se terminaría, entonces ya vamos a inaugurar con un nuevo velaje. Ahora, la infraestructura, diputado, ¿hubo algún tipo de consenso con el gremio médico, como estaba mencionando, con otros sectores de la sociedad también? Todo se hizo a través del Ministerio de Salud, a través de mi acercamiento, es con Ardol lo vi, a través del Ministerio de Salud. ¿Ministerio de Salud y Ministerio de Obras sería entonces, verdad? Ahora ejecuta el proyecto Sonia, solamente ejecuta. Ah, solamente ejecuta. Y el Ministerio de Salud fue el encargado de diseñar todo esto. Claro, de aprobar todo. Si no pasaba por el Ministerio de Salud, imposible, iba a ser. Sin tener el OK del PMA, que es el proyecto médico arquitectónico, iba a ser imposible. Se aceptó todas las recomendaciones, tengo entendido, del área médica también, de la gente de encarnación, según lo que me había explicado el Ministro Borba. Los proyectos modulares, Sonia, tienen una particularidad que pueden crecer en el tiempo, ¿entendés? Claro. Ese diseño da para crecer, ese diseño da para crecer los próximos 50 años. Estos son proyectos públicos, es que recibe una linda fachadita y dentro de 15 años me puede hacer una a la más. Gracias.